No sé cómo expresar lo que siento Se encontraron hoy mis sentimientos Hoy quiero sonreír de pura felicidad Me enloquece solo recordar tu carita y ese mirar Me siento tan feliz, me volví a enamorar Todavía no puedo creer que mis manos hayan tocado tu piel Soy el hombre más dichoso porque te encontré Te invito a disfrutar conmigo este mundo lleno de cosas bellas Cometo llevarte a la luna y llenarte de besos junto a las estrellas Yo por cómo sería capaz de regalarte todo el universo Yo te regalaría el cielo si tú me lo pidieras Sería tan feliz con un solo beso Y grábele Felipe Abugarín Hacienda Norteña D.J.R. por fin Te invito a disfrutar conmigo este mundo lleno de cosas bellas Cometo llevarte a la luna y llenarte de besos junto a las estrellas Yo por cómo sería capaz de regalarte todo el universo Yo te regalaría el cielo si tú me lo pidieras Sería tan feliz con un solo beso Música 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 Música